Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com y de este canal de YouTube, el único canal de YouTube que hace directos de trading todos los días de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana, hora local de Nueva York Estamos creciendo a un ritmo de un 500% al mes en el canal de YouTube Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo que dais al canal Gracias por sugerir nuevos tipos de contenido Me estoy esforzando mucho por hacerlo y también os digo que estéis atentos porque en breve voy a anunciar nuevos sorteos, voy a anunciar novedades de un equipo de traders que me va a acompañar en el canal para hacer directos, para aportar contenido de valor y para que yo pueda aprender mejor trading, ¿vale? Sabéis que no soy un pro, mi historia la tenéis en el canal pero me esfuerzo todos los días por mejorar mi trading y gracias a vosotros y a los directos tengo que decir que lo estoy mejorando muchísimo Así que muchas gracias a todos Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección El Mejor Trader del Mundo Sí, es una sección en la que os presento otros canales de youtubers, de traders youtubers que son famosos, grandes, interesantes sobre todo por el tipo de contenido que ofrecen Y hoy os presento a Ricardh.c Es un canal que realmente está bien, es muy interesante No sé si hago lo correcto en meterlo dentro de esta sección del mejor trader del mundo porque Ricard es cierto que tiene experiencia como trader pero no es un trader al 100% En cualquier caso su canal está relacionado con contenido de trading Él ya no es trader, es inversor, según cuenta Pero bueno, me parece interesante al menos que le conozcáis Me ha parecido un buen chaval, la verdad Un chaval además que expresa ideas de una forma muy clara Tiene mucho material didáctico en su canal Así que espero que os guste este vídeo Y si lo creéis conveniente os suscribáis a su canal Os voy a dejar la información de su canal y sus webs aquí abajo en la descripción del vídeo Como siempre digo, por favor Si alguien conoce a Ricardh, si tiene experiencia por haber estado en alguno de los cursos que le ofrece de otro ámbito, que ahora os contaré de qué son Os rogaría y os agradecería que dejarais un comentario en este vídeo Porque de esta forma vamos a enriquecer mucho el contenido del mismo Y las personas que lleguen aquí para que vean este vídeo van a poder aprender más de Ricard Bien, Ricard es como él mismo se autodefine Un apasionado de la bolsa, del trading, la economía, de las inversiones, del liderazgo De la superación personal Al menos así es como se presenta en este canal Y digo bien, en este canal porque Ricard tiene dos canales Y este es su canal secundario Ahora os contaré cuál es el primario En este canal principal, por decirlo así Ricard cuenta con 37.055 suscriptores La verdad es que no está nada mal No está nada mal teniendo en cuenta que el canal tiene una vida de Exactamente dos años de vida Entonces bueno, tener dos años de vida O que un canal tenga dos años de vida Y ya cuente con una comunidad de 37.000 suscriptores está francamente bien El contenido que aporta Ricard es de calidad, de mucha calidad Como sabéis siempre que llego aquí intento aprender Sobre el canal, sobre su diseño, estructura y tipo de contenido En esta ocasión la página principal de Ricard La verdad es que no está nada currada Ricard creo que tiene bastante experiencia online No sé por qué no se ha currado esto un poco más También es cierto que tiene este número de suscriptores Porque él ya venía de un canal bastante potente Y de una cuenta de Instagram bastante potente Relacionada con otra temática Que ahora os contaré Y por eso yo creo que este canal también ha cogido una inercia bastante fuerte Porque tener en dos años 37.000 suscriptores Es bastante, ¿vale? Está bastante bien Así que Ricard yo te aplaudo Y me encantaría llegar a esas cifras, ¿vale? Eso también te lo digo Bueno, como veis la página principal no está demasiado bien En cuanto a los vídeos que tiene y su tipo de contenido Sí está muy bien, ¿vale? Aquí sí se nota que él se ha forzado Y además aquí sí se esfuerza por mejorar un poco Se esfuerza mucho en las miniaturas, en los títulos En llamar la atención Para intentar posicionarlo bien La lista de distribución que tiene Tampoco es que tenga demasiado Aquí también me hace dudar si realmente Se está esforzando al máximo Por posicionar este canal en YouTube bien o no No sé, yo creo que se podría esforzar un poco más Veréis, la historia de Ricard Es la... Bueno, os la voy a contar yo Porque, mejor dicho, la va a contar él, ¿no? Dice Hola, me llamo Ricard Holgado Y soy un joven trader y emprendedor Además también soy el fundador de Director de Lecturas Fundador y Director de Lecturas Millonarias Que este es el otro canal de YouTube Y cuentas de Instagram Que son bastante potentes Y ahora después las veréis Me podéis encontrar en Instagram, no sé qué Y también en mis dos canales de YouTube Evidentemente este Y es de Lecturas Millonarias Ya lo he dicho Y el objetivo de este canal Es aprovechar al máximo Todos los recursos que nos ofrece YouTube Para transmitir a toda la comunidad Mi manera de pensar y de ver la vida Y también para desarrollar los temas Más interesantes relacionados Con la superación personal El liderazgo La motivación Y en general Todo aquello que contenga relación Con el mundo empresarial O del emprendimiento Efectivamente este tío Es un emprendedor nato, ¿vale? Así que Vamos a hablar De Ricard con todo el respeto Y toda la admiración que se merece Por mi parte Porque La verdad es que Le echa muchas horas Mucho trabajo Y sí tengo que decir Que los contenidos de su canal Son de una excelente calidad Él comenzó a ser Trader De hecho O sea, él es trader ¿Vale? No al 100% Pero sí es trader Comenzó haciendo day trading Ya sabéis que el day trading Es abrir y cerrar Posiciones en el mismo día En una sesión, ¿vale? No sé en qué mercado se operaba Pero en una sesión Veréis Él explica en un vídeo Me gusta mucho Porque se le ve un tío honesto Transmite muy bien Sabe perfectamente Se trabaja mucho los vídeos Los edita Y la faceta de youtubers La está trabajando Con bastante seriedad ¿Vale? Por eso os lo recomiendo de verdad Que os suscribáis Porque me parece un tío Bastante sensato Y honesto Que al final Es lo más importante ¿Vale? En el canal mismo Tengo varios vídeos En los cuales os muestro Operaciones reales Tips que a mí me han funcionado En Instagram También hemos hablado Varias veces Sobre el tema Etcétera Y bueno Pues a raíz de todo esto Sois varios Disculpad Disculpen Bueno, a diferencia de Rika Yo no edito los vídeos Porque no tengo tiempo Yo los grabo directamente Como si fuera un directo Indiferido ¿Vale? Pero no los edito Rika sí Y eso pone de manifiesto El tiempo y el esfuerzo Que le dedica A los contenidos de YouTube Es un buen YouTuber Quizá en posicionamiento De YouTube No le quede todavía un poco Pero lo que importa Son los contenidos En este vídeo En concreto Explica por qué no hace Ya no hace day trading Y aquí si estoy A 100% de acuerdo con él ¿Vale? Él ya dice que no hace day trading ¿Por qué? Y fijaos que En lecturas millonarias Una de las cosas Que él pone de manifiesto Y defiende E intenta transmitir Es Y enseñarles Cómo conseguir La libertad financiera Eso es lo que él defiende Y está muy alineado Con lo que cuenta En este vídeo Y él dice Chicos y chicas Ya no hago day trading Porque Con el day trading No se consigue la libertad financiera Y esto es verdad A ver Day trading El day trading Como tal Es un trabajo Además Es un trabajo durísimo Que requiere estar Delante de las pantallas De los monitores Y estar operando Media hora Una hora Dos horas O quizás Siete horas Toda la sesión U ocho horas Si operas un mercado Si operas varios mercados Pues más horas todavía Si tú quieres Esto no es sano Ni es A no ser que te apasione El trading No lo vas a poder hacer Durante muchos años Porque estás sometido A un nivel de estrés Bastante alto Ya sabéis que el trading Es muy bonito Idílicamente Porque Es un trabajo En el que tú estás En tu casa Tú solo Con tus pantallas Si decides Cuando entrar En una operación O no Es muy sencillo De entender De estudiar Y de hacer Pero de conseguir La consistencia Que todos Anhelamos Es muy difícil Y Ricard Lo que dice Precisamente es eso Dice Mirad Yo empecé Haciendo day trading Pero lo dejé Porque el day trading No me O sea Yo No me ofrecía No me daba Lo que yo quería El day trading Me obligaba A estar Delante de las pantallas Sometido a un nivel De estrés Y depresión Importante Y no me ofrecía La libertad financiera Que yo quería Es un trabajo Él entiende El day trading Como un trabajo Y yo también Ya que estamos Totalmente alineados Porque es la puta realidad ¿Vale? No te vas a hacer rico Con el day trading En un mes Ni en dos meses Es posible Es posible O al menos Las estadísticas dicen Que el 15% Entre el 15% Y el 20% De las personas Que comienzan En este mundo Del trading Consiguen ser rentables Pero hay un porcentaje Muy alto Que no Entonces Rickard dice Yo dejé el day trading Por esto Además Él dice Que tiene vídeos En los que ha compartido Operaciones reales Ganadoras Perdedoras Y que es verdad Que él hacía day trading Y que ahora ya Es más swing trader Swing trader O inversor A medio plazo O inversor Él ya se considera Como un inversor Es lo que le gusta Es decir Analizar gráficos Y posibles Entradas Posibles jugadas A determinados Activos Una vez Abrir una posición Marcar su stop loss Y su stake profit Y olvidarse de ellas Pero eso Le permite Dedicarle unas horas A la semana A hacer trading Sin tener que estar Todos los días Enganchado Viendo O intentando detectar Oportunidades Como por ejemplo Hago yo Con mi scalping Aquí si estamos alineados Y este vídeo La verdad que me parece Muy honesto Tiene muchos likes 1100 likes Dislikes 73 Pero una cantidad De visualizaciones Importantes Bien Como decía Tiene otro tipo De contenido Por ejemplo En el que explica Conceptos relacionados Con el trading Por eso decía Que quizás No es un trader Al uso No está a tope Con el trading Como en otros Traders de esta sección Pero Es verdad Que tiene contenido De trading Muy interesante Aquí explica Como crear riqueza Utilizando CFDs Explica lo que es El apalancamiento Y como lo podemos usar Para poder obtener Beneficio del mercado Siempre también Teniendo en cuenta Que son productos financieros Muy peligrosos Y que si no Lo sabes manejar bien Te pueden llevar a hacer Perder tu cuenta Incluso más capital Desde que tengas En tu cuenta Por lo tanto Hay que tener mucho cuidado Hay ¿Veis? Tiene un vídeo de Forex Si no Fondos indexados Los comentas Si son una estafa O no Luego tiene mucho contenido De libertad financiera Sobre activos Sobre materias primas Varias formas De ganar dinero Hace operaciones Hace O sea Vídeos Dando opiniones Sobre brokers Trading e inversión La diferencia Que hay entre ellos ¿Veis? Cuando Sacaron a Elon Musk De Wall Street Por la que lió Elon Que es un experto Liándola También habla sobre él En fin Es un canal Que está francamente bien Yo creo que Para Las personas Que les gusta El trading Es un canal Interesante Y además Como te decía Está muy 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 currado Así que De verdad Toda mi admiración Respeto para Ricard Comunica muy bien Explica muy bien Se curra mucho los vídeos Y es un canal Al que Coño Me acabo de suscribir Es que no me suscribo A todos los canales Este es el canal Yo no lo conocía Me habéis recomendado Que hable sobre él Por eso lo estoy haciendo Pero me acabo de suscribir Porque la verdad Que me mola bastante Este canal Bueno Ricard Tiene otro Que es el de lecturas Millonarias Este ya Tiene Es su primer canal Tiene más solera Vamos a ver El tiempo que tiene Viendo el primer vídeo 10 meses 10 meses Ah no disculpad Lo que tenía más tiempo Era su cuesta de Instagram Luego Abrió Eh Su canal Entonces es al revés Primero abrió su canal De Ricard HC Que es este Y luego el de lecturas Y luego el de lecturas millonarias En Instagram Y a continuación Creo que abrió El de lecturas millonarias De Youtube Disculpad por el error Disculpad Ya sabéis que me intento estudiar Todo esto Pero a veces Pues puedo cometer Este tipo de errores Y como esto no lo edito Pues así se queda ¿No? Eh Lecturas millonarias Eh Es un canal Que habla de educación financiera Emprendimiento Desarrollo personal Liderazgo Y motivación Además Por supuesto Tiene Bueno Tiene 56.000 suscriptores Una auténtica barbaridad ¿Vale? Eh Tiene una web Que es esta En la que Aquí si vende Eh Si vende sus servicios En concreto vende Disculpad En esta En esta En esta web De lecturas millonarias Vende Un curso Como dice él Es un curso corto pero intenso En el cual Ricard Holgado Te cuenta Todo aquello Que una persona debe conocer Para emprender su viaje Particular Hacia libertad financiera Los capítulos Se han vivido Se han dividido De manera que se garantice El aprendizaje Y la adquisición de conceptos Y conocimientos Que son los siguientes Capítulo 1 Cambio de mentalidad Que la libertad financiera Preparados para el rechazo Eh Maneras de generar ingresos pasivos La actitud El miedo Si eres joven Universitario Tal Los 10 libros imprescindibles En fin Un curso pues que Pues ahí está Yo no lo he hecho Ni lo voy a hacer Pero imagino que muchos de vosotros Lo habéis hecho Y me gustaría que dejarais Vuestra opinión En algún comentario De este vídeo Porque así Lo que os decía antes Enriquece mucho más este vídeo Y la gente Las personas que lleguen a él Pues van a poder Formarse una opinión Más objetiva De Ricard Yo por mi parte Me parece Un buen tío Creo que tiene un buen canal De Youtube Al menos este Primero este Ya os digo Aquí si estoy En este no estoy suscrito Pero me voy a suscribir también Si señor Así que Espero que os haya gustado este vídeo Si tenéis alguna opinión Lo conocéis a Ricard O Ricard Si ves este vídeo Deja alguna opinión Te lo agradeceré muchísimo Que dejes algún mensaje A los que formamos Parte de esta pequeña gran familia Y me despido Sin antes recordaros Que espero veros En los directos Que hago todos los días De 9 y media de la mañana A 10 de la mañana Hora local de Nueva York Haciendo trading De acciones americanas También estad Atentos al canal Porque vienen sorteos Con cursos de trading De otras academias de trading Cursos de pago Que serán gratuitos Para el ganador o ganadora Del sorteo Y por supuesto Una cuenta real Para que podáis operar Además de presentaros A otros traders profesionales Que me van a ayudar En el canal Haciendo trading En directo Y aportando otro tipo De contenido Que creo que os va a gustar muchísimo Traders Muchísimas gracias Por estar ahí Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos pronto En un nuevo vídeo De la sección El mejor trader Del mundo de traders Chao, chao